Nos encontramos ya en el Centro Arqueológico de Cuela, en la región del Amazonas. Visita que se hace hoy precisamente, sábado 29 de diciembre del 2023. Saludos a los amigos y personas que nos siguen a través de la internet, a través de las redes sociales, en la visita familiar que hicimos hoy, sábado. Gracias.